Música Triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llame Marzuela Música Música Muchos aplausos para estos pequeños Y a aquellos que me gustan Me gustan Para este bonito son Música 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 Quiero que te confieses No quiero que te confieses Que amistad fueras un día Porque no me gustaría Que no hicieras tantas veces Votando a mi alma un día Y no es pecado que me beses Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama Solerán Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen que el agua salada tiene varias erupciones, dicen que el agua salada tiene varias erupciones, la cosa está comprobada, la cosa está comprobada que mantiene a tiborones, que mantiene a tiborones a las sirenas cantadas. ¡Gracias! 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 Gracias.